Listo, pues iniciamos. Buenas tardes, amigos de WatchBDG. Estamos en esta ocasión con la Unión Zacatecas, con los instructores de aquí de Zacatecas, que formamos parte de Unión Zacatecas. Los vamos a hacer que se presenten, para que se los vayan conociendo, en lo que se conecta también las personas aquí para que se armen la plática, ¿sale? Tengo aquí en mi lado derecho a... Yo me llamo Sergio Quiroz Dávila, soy el instructor de la banda de guerra Colégio de Bachilleros, José Roberto Cabral de Loyo, Arcones, y pues aquí estamos a la orden. Profe, mi nombre es Juan Ignacio Salazar Aguilar, soy instructor de la Escuela Secundaria General Antonio Rosales, así mismo instructor del Club Preparatoria Linaje Oro. Hola chicos, a toda la audiencia de WatchBDG, mi nombre es Juan Fernando Saucedo Hernández, soy el director general del Linaje Oro, y andamos también estudiando algunas otras escuelas y algunos otros negocios por ahí. Muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de WatchBDG, y es un gusto coincidir con estos grandes amigos, con ideas que traemos igual para el beneficio de esto. Pues tenemos también aquí en producción a Adrián, que nos está haciendo el favor ahí con las cámaras, y también a Juan Gutiérrez, también que nos está apoyando ahí con la transmisión. Pues vamos a empezar con la plática, ahí tenemos ya unas personas conectadas. Convocamos a los instructores de aquí de Zacatecas, que forman parte de la Unión Zacatecas, de la organización, para hablar sobre el tema de las bandas de guerra de aquí de Zacatecas, el nivel, lo que se está trabajando para tratar de darle un reaxi, de subir el nivel de las bandas de guerra de Zacatecas. Como comenta el profe Nacho, que creo que es de lo primordial lo que hace él, en cuestión del semillero para las bandas de guerra. Coméntanos, profe, su trabajo, qué es lo que hace, cómo lo está trabajando, cómo está llevando su secundaria, porque la verdad, le comenté yo el otro día al profe, que vi su secundaria en la exhibición principalmente, y después la vi ya concursando en la Copa Rincón, en Aguascalientes, que le fue muy bien, son subcampeones, ¿verdad, profe? Subcampeones en categoría secundaria. Entonces yo veo que el trabajo va, 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 y va, y él es prácticamente las fuerzas básicas de Club Linaje y de Linaje Oro. Que lleva el instructor Juanfer. Coméntanos, profe. Bueno, buenas tardes nuevamente. El trabajo que yo realizo, pues ya es un trabajo de años. Casi ya estoy en el, me queda poquito tiempo para retirarme del sistema educativo, bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero ya llevo bastante tiempo dedicándome a esto de las bandas de guerra. Asimismo, en escoltas de bandera. Y, pues, el trabajo primordial es, es en los jovencitos, en los niños principalmente, que es la fuente para, ahora sí que para, para repartir a las bandas de aquí de, del estado precisamente, y básicamente de la capital. Es un buen trabajo el que se realiza y básicamente porque a los jóvenes les gusta. El apoyo de los padres de familia es fundamental. Sin ellos no se puede hacer nada. Nos los encargan mucho. La disciplina es buena, es bastante, y es muy rígida. Hasta eso, muy, muy disciplinada y sobre todo con mucho sacrificio que ellos hacen para, para aprender. Hemos avanzado a base de trabajo, que es de lunes a sábado. Y ya con la banda grande, pues también es el fin de semana. Pero en sí en sí no tenemos un descanso preciso. Son horas nada más de descanso entre los fines de semana. Pero lo hacemos con el gusto, con el gusto de que los niños y los jóvenes vayan avanzando para que, pues, que vaya, vaya creciendo esta, esta unión entre las bandas y sobre todo que vayan participando en, en eventos a nivel estatal, así como a nivel nacional. Muchas gracias, profe. Juanfer, pues coméntanos cómo te apoya el profe Nacho, de cómo has llevado tu proyecto, cómo vas avanzando. Ahora que prácticamente el proyecto empezó, yo creo que de un 30%, lo platicaba contigo el otro día, qué chingón, disculpa por la palabra, pero qué chingón que, que no le paraste, pues, que le seguiste dando y con apoyo al profe Nacho y con nuevos integrantes del linaje de oro y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Fueron en diciembre a Bandero Fest, le fue muy bien, se trajeron campeón de corneta de órdenes de Memo. En banda también le fue bien, séptimo lugar, si mal no me equivoco. Sí, en su manera sé. Séptimo lugar. Entonces, platícanos cómo has llevado tu proyecto. Híjole, pues, este, la historia del linaje es, es muy bonita porque nosotros venimos de otro proyecto, de otro tipo de grupo, pues, en el cual estuvimos, en mi caso, nueve años, nueve años en los que yo pude aprender desde cuál era el medio, pues, el, 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 el gremio. El gremio, gracias a la, a la banda de guerra, pude conocer otro tipo de, de aprendizajes y de lugares. Yo, la verdad, estuve muy contento. Coincidí con el profe Quiroz, en su momento también, coincidimos juntos, coincidimos en la, en la, en la misma banda, pues, este, hubo un momento en el que ya, como que ya todo, como que ya todo estaba desbordando y entiendes que a lo mejor ya, ya aprendiste lo que tenías que aprender, pues, hasta, hasta hace poquito lo, lo, lo captaste. Lo capté. Y bueno, pues, me hago un lado, le digo, profesor, es que, este, yo siento ya que es momento de, le decía yo, voy a descansar un año, a ver qué, ya me senté muy agotado. Me dijo, no, seis meses y ya, 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 es lo que se acomodan las cosas. Y un quince de enero, todavía tenía el, el, el internado, y nos, nos juntamos, todo lo del internado, Antonio Rosales, poquitos libres que quedaron, y pues no sabíamos si le íbamos a pegar. Y me dijo, ah, pues, va. Va, pero, honestamente, todo, todo, todo lo que ha surgido, es el semillero del otro fin hecho. Nosotros apostamos mucho por las escuelas, porque yo sé que hay más semilleros, ¿verdad? Nuestra tradición en la capital la hace más, pero nosotros estamos de, nos vamos a enfocar es, profe Nacho, desde que agarras la baqueta, hasta que tu primer, tu primer boquilla que no te queda en los labios, ahí en base, nosotros nos basamos en eso. Claro, también aceptamos de todo tipo de gente, siempre y cuando la ideología, vayan con nuestra ideología. Vaya fin. porque, pues, esto, esto es de un rato nada más, a lo mejor un día las escuelas o los trabajos no te dan chance. Pero sí, este, les platico un poco que yo, la verdad, todos me ponen como el director general y todo, pero, honestamente, ya estos últimos tres años, si no es por el profe Nacho y la creatividad de otras personas que están conmigo, yo creo que no sabemos dónde estuviéramos en este momento, pues, y también es lo bonito porque queremos que el linaje de esos saque nuevos líderes, saque nuevas personas que se puedan hacer cargo de este tipo de grupos, o a lo mejor al rato, no te lo voy a negar, a lo mejor al rato sale otro grupo con nosotros. Exacto. Y, pues, es normal, pero nosotros no lo normalizábamos porque creíamos que era, ya nos dejó, ya es el otro. Sí, el sexto. Se lo bandieron. Este, pues, no lo voy a dejar estar, por favor, Quiroz, ¿cómo empezaron cada uno? Ustedes, tú también ya tienes tu historia aquí, ¿por qué? Por ahorita estamos hablando del linaje. Ahorita vamos a aplicar el director general. Me estoy yendo por otro lado. No, pero, este, te digo ya. A ver, Juan, ¿no? Juan, tranquilo. Sí, sí, vamos. No te salga por la tangente. No, no, es que me... Se muestra que las aguas no hay nada. Me resbalé. ¿Qué le echaron a la producción? Por aquí el Chucky. No, no probas los chulos. Sí. No, pues, muy contento porque también gracias al linaje pudimos acercarnos a otras personas. Me interesa, para Dios, los tengo otra vez, coincidimos otra vez con ustedes dos y estamos coincidiendo con otras personas que no creíamos que fuéramos a coincidir y esperemos coincidir con más, ¿verdad? Pero también entiendo que cada quien va por por su lado, ¿verdad? Cada quien va por su orilla y a lo mejor algún día vamos a coincidir en otro aspecto, en otro momento, pues. Y... Y sobre más del linaje es eso, tenemos seis años, siete años batallándole, no puedo decir que no, todas las bandas libres batallan con el mismo presupuesto, integrantes, disciplina, entradas y salidas de dinero, instrumentos, en mi caso, los uniformes del primer concurso de los instrumentos, todo, 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 tal cual el uniforme, era del Antonio Rosales de Juan Fortuna H. Nomás pusimos el camión y unos zapatos y vámonos. Fierro. Y fierro y... Y hasta ahorita, gracias a Dios, no sé qué se ha hecho su uniforme, pero... O sea, así empezamos. Siempre todo el mundo tiene su historia, pues. Ahí lo tuvimos con el Jorge Jorge. Ahí lo... Empezamos siete y ocho y... en Paz Escaz el Profe Rodrigo, ¿acuerdas el Profe Rodrigo? Una anécdota así de rápida es... Era su primer concurso, su primer concurso y teníamos a un lado a un muchacho que se llama Mui. Por cierto, Mui, espero que andes por ahí. Saludos para Mui. Para Mui Torres. Y te cuento rápido porque es de las... de las que... de las que salen. Estaba tan nervioso, estaba... estaba teniendo la distancia y le decía a Mui, cámbiate, tú vas de derecha. Así lo pula. Y el Profe así, lo dice, Mui así. El Profe así, Mui así. Dice, ¿qué hago? Métete, métete, así dale, así vámonos. El Profe Rodrigo temblando, no, ya de ahí para el Real, donde quede que esté mi Profe, de ahí para el Real, yo me voy a quedar aquí. Y pues todo lo que hizo en solo, le gusta mucho. Le gusta mucho. Pero bueno, para cerrar, Linaje Oro, este, está constituido así, me da mucho gusto poder coincidir con todos y este, voy a meter el gol por ahí, ya va a salir nueva como Cataluña de Linaje Oro, espérenla pronto, con las audiciones, es como es, así nuestra historia, así nuestro, nuestro seguimiento de vida y a ver, a ver para qué más da, porque en lugar de deshacer la banda, decía el instructor de Leyenda Oro, hace muchos años decía, que él quería que se quedara alguien con el grupo. Exactamente. Y yo voy por ahí también, si hay alguien en verdad de Linaje Oro, porque ahí tengo tres, cuatro que ya se encargo de los propios, que toda la gente lo quiera, que toda la gente lo respete, que toda la gente le tenga mucha fe, ¿sabes qué? Le deja su proyecto. Ahí está, te dejo todo. Ya estructurado y que él lo encamine a nuevos horizontes. Yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué? Este, deshacer algo que ya está, ¿no? A lo mejor, sangre nueva, líderes nuevos, todo nuevo. Entonces yo espero que si todo funciona y algún día dejo Linaje Oro, se la dejo en buenas manos a alguien, quiero decir que a lo mejor nuestro trabajo es serioso, es rendir frutos. Qué bueno que tengas ese pensamiento, muy, muy, muy padre. Y pues tenemos, al profe Quiroz, profe, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, lo dejé para afinar al profe porque es el anfitrión que nos abrió las puertas de su casa, nos tiene aquí botana, nos puso todo muy ad hoc, muchísimas gracias. del foro 3 de Televisa San Ángel, del foro 3 de Televisa San Ángel, ya estamos acá, la antena está aquí arriba, aunque no lo crean, no, vamos, gracias profe por abriernos las puertas de su casa y gracias por acatar el llamado de hacer este podcast, vienen por ahí unos proyectos muy buenos para el estado de Zacatecas y por eso se trató de hacer este podcast para informar a la gente y no solamente abarcar el estado de Zacatecas porque va a estar bien perrón y queremos también invitar a los estados colinantes si se quiere venir alguien de Yucatán, que se venga y aquí hay mucha instrucción en las comunidades que lo que viene para el estado de Zacatecas les va a servir bastante. Profe, ahora es su turno, micrófono todo suyo. A ver si no los aburro. No, miren, pues este, mi historia también es algo relevante, ahorita que estaban platicando aquí que el profe Nacho, Juanfer, la primera vez que yo instruí más bien a una escuela o una banda de guerra fue la del CI Roberto Cabral y nos enfrentamos en un este, en un interior que fue un colegial, ¿verdad? Un colegial. Un colegial, pues tuve la fortuna de quedar en segundo lugar, ellos quedaron en primero y pues yo inicié, se puede decir que instruyendo en una banda en esa etapa con unos muchachitos de secundaria y posteriormente entro al colegio de bachilleros de ahí del 2010 para acá, también vengo de un proyecto anteriormente se llamó Panteras de Zacatecas, un saludo para todos ellos los que estén ahí sintonizándonos y ya después de ahí pues ahora sí que me incursiono con el Roberto Cabral en Cováez y pues de ahí para acá. Inclusive, fíjate, pues cosa muy también pues se puede decir que pues cosa buena. Cuando ocupé gente porque sí tuve banderos y en un determinado momento sí ocupé gente. Acá el profe Nacho también me prestó alumnos de secundaria yo los llegué a este vestir también como ahí con mi bandera y pues bueno, ya después posteriormente yo ya empecé mi línea yo solo empecé a a concursar creo que mi primer copa como Marcones fue ahí en San Luis Potosí este quedé en quinto me fue bien porque este pues mejor lo que sabes en la novia deja desde la primera vez una copa donde sí fueron más de dos unas veinte bandas este pero y de ahí por real de ahí por real yo este gente de amigos gente de alumnos este van y vienen y hasta el momento pues pues he logrado muchas cosas gracias a todos ellos y lo lo que ahora tengo lo que ahora soy pues fue gracias a todos ellos a todo lo que experiencia que he adquirido en cuestión de competencia porque como también lo comentó Juanfer aquí en Zacatecas la tradición las tradiciones que son las monismas de Bracho fueron son semilleros pero hubo un tiempo donde ya se terminó eso y tuvimos que pues varios varias personas entrarle a la experiencia de ser instructor y pues no quedó más que hacer ahora por ahí no no este ya banderos ya hechos sino que alumnos del mismo yo sé que ahora sé que impulsaban ahí en las escuelas porque ya nos podían que la cédula y que no fueran los cachirules etcétera entonces si llegaron un show de que ay pues ya viene por ejemplo en mi caso el Intercobá es híjole pues ya se me fueron o ya no podía meter los amigos y antes daba el lujo de meter a los que traían el Chocomileo ya tienes que meter los que si son realmente estudiantes entonces creo que nos pusieron a chambear también en un cierto momento aunque pues también estaría bien este en determinado momento también si ser un si tengo una persona ya me habías comentado de que si invitar a alguien que sea brachero si si yo conozco una persona se llama este es Garabito vamos a echarle ya la invitación este yo lo yo igual inclusive un día le comentaré es una de las personas que también es de tradición entonces pero eso ya lo voy a dejar para cuando se ocupe el tema para explotarlo el trabajo que hace no el trabajo aparte aparte que eso se dedica a repararnos las trunetas este los hace vasos este pues ahí nos ayuda mucho en la cuestión de banda de guerra porque él también tiene una pues una generación de tradición porque su papá también se dedicó a la calatería entonces pues bueno pero algún determinado momento si ojalá y se anime nos vamos a convencer y aquí lo vamos a tener para que también nos narren sus experiencias y como te vuelvo a repetir este Bracho fue un un factor importante aquí en el estado este pero también hubo un par de aguas a partir de que vieron unos tecnológicos en el 2004 de ahí para acá este pues nace la primera banda que fue Pantera Zacatecas y posteriormente pues ya se vino se vino desarrollando lo que por ejemplo no digo que yo fue el segundo no es que fue el segundo porque sé nosotros ya ganamos otras categorías menores inclusive me da mucho gusto porque hay en muchas comunidades donde en ocasiones uno no no se da cuenta o a la mejor ya pues bueno ahorita por la tecnología pues ya hay más conexión pero anteriormente no había eso y por ejemplo mira había un Cebetis creo que era de Valparaíso no de Guanaldama era de Guanaldama nada más que se vino la pandemia hasta personas bueno yo practiqué con él se vino a Estados Unidos por situaciones económicas y pues se vino para abajo ese proyecto de él pero por ejemplo también están ahí en Jerez los bardos los de hace poquito los osos de Valparaíso que se van a concursar a Maedo entonces y pues es bueno que ya no somos o ya no es una banda ni dos sino que ya somos bastantes inclusive en varias categorías y bueno buenas bandas de guerra en el estado de Zacatecas así es pues vamos a leer aquí unos comentarios ¿qué hubo le? dice Juan Carlos Ruiz también Juan Carlos hace nuevos elementos para las bandas de guerra de sombrerete me tocó ahí en el estatal de primarias dice buenas tardes a todos Raza Juan Carlos Vidal saludos George primo JPC Carlos López Jorge Salim saludos profe Jesús Delgado Jesús que es el de producción Gustavo Cardona Javier Hernández Carlos Alvarado Juan Pablo Ordaz Omar Reyes saludos a todos los mejores instructores pues de muchas gracias saludos para Luis para Luis de la Cruz también integrante de WatchBDG no nos pudo acompañar saludos para Juan y para Fanny también de integrante de WatchBDG Vidal hermano de Juan Ferum excelente cajero y excelente corneta no sé ese muchacho hace todo el excelente comandante no le viste de guión pero yo creo que también le sabe y ya yo creo que va a ser corneta de orden no sé simplemente va a dar dinero para ¿cuánto les pagó? ¿cuánto les pagó? de todos los dos próximamente para hacer unos retos Fanny Juárez saludos Lisandro también está viendo por ahí Lisandro de IBMex apoyando ya Carlos Aquino con las páginas de IBMex José Espinoza Lisandro Hernández saludos para Juanito saludos bueno ahí saludos Lisandro el profe Nacho saludos de parte de Lisandro profe saludos Lisandro saludos para todos dice Luis Fernando el güerito de LBO el que era coronado saludos güerito saludos Edgar Corvera Yesenia Gutiérrez Guadalupe Domínguez Manuel Beto Reyes Ávila también es el que mueve los hilos de la página ya lo comenté el otro día Beto Reyes Ávila no es que el trabajo ya no lo dejan Zahid Ordaz Juan Briones dice Juan Carlos Ruiz a mí me gustaba mucho ir a Copa Zacatecas ver a Panteras Coyotes Cabral del Hoyo que recuerdos dice a ver el profe el manero de antaño también el bochito le dice un mal este bueno Rafa el bochito es el que traía Panteras pero también se desprendió este Iván este Iván el hermano del tirso por supuesto él fue el que trajo Coyotes en su momento el otro plantel no el que trae el plantel 1 ahora sí que pues somos éramos planteles hermanos nada más que él traía Coyotes de plantel Zacatecas y yo traía alpones de Roberto bueno todos los traen ahorita que comentan eso del bocho de Rafa Flores este se las hago saber aquí de una vez el jueves tenemos un podcast con el buen Rafa que también nos va a abrir las puertas de su casa para platicar él si no mal mal no recuerdo es el primerito que hizo la banda de concurso aquí en en el estado de Zacatecas y fue el que fundó Panteras él fue el que empezó pues te vas a decir que el del 2004 este él junto con nosotros amigos este que también éramos bracheros este nos reagrupamos este dimos la pauta y adelante y él fue ahora sí que el el que nos llevó la bandera adelante el encargado y pues de ahí para inician las ahora sí que la primera banda de competencia y posteriormente por qué no decirlo de ahí salimos varios para de los proyectos que surgimos o de los que estamos ahorita actuales aquí en el estado excelente no ya Rafa lo conozco me tocó ahí tocarme con él en un debate yo soy de Mazatlán tocaba en la Guad Mazatlán y nos tocó en el mismo hotel y ensayamos juntos ahí en un Soriana si no sé si se acuerda Rafa ahí conocí a Joana a Karina a Navas a estos chavos después de eso dice saludos a Sandy dice Gerardo Cardona saludos Cano perdón Adrián pausa está abriendo bien lejos y Daniel Reymers mi cuñada también saludos Juan Pérez Toribio saludos también le ando pidiendo informes sobre lo que vamos a platicar ahorita del curso que se vengan para acá todos para para ir creciendo 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 Junior Zapata Paco Flores de la Rosa Duke Chito Gómez saludos chito saludos ahí está la comunidad alguien que me dé razón yo estaba triste y dije puro Juan el el celo bandera ¿qué pasó? se pusieron las pilas mis saludos saludos paralizados de ahí del profe yo creo que me conteste algo profe Quiraz ¿por qué siempre me da el face? alguien me dé dame razón de Chito de Brian de Luis de Luis ¿por qué creen que les pongo que no den razón? un saludito no me siguen ya lo destaque más de aquí es instructor Marquito López Marquito López si mal no recuerdo hasta Guanajuato los de Bomberos Cortazar Jorge Ramón Nolvera también que yo creo que fue compañero de ustedes no no el buen Ray no me equivoco en LBO después de te extraña Ray también estuvo a ver subo ya también con linaje ya por todos los colores de linaje nomás que es beisbolista y se apasiona ya no quiere ir a ensayar el profe no no esas beisbolistas y esas modelos nomás no ah sí César Alvarado Omar Reyes Keara Zulenday Venegas también que eras ahí compañero y usted no si les tocó yo pensé ayer como 3-4 veces con Rafi y me tocó ahí compartir filas con él Joel Pérez Toribio saludos Marichuy Gallegos ah crees es de la farmacia anda viéndote Paco Flores Sanaca Yudye dice saludos a mi colega Juanito Minacho y al profe Alberto y a Kiros saludos Noe Caraza el fotógrafo bandero saludos gracias por el apoyo Noe también gracias por las fotos gracias por las fotos muy perronas muy perronas las fotos de Noe ahí sigan en su página el fotógrafo bandero Gerardo Flores es Gerardo es Gerardo también ahí anda viendo un saludo Juan Guitrón también camarada de ustedes ya de muchos años el ponchado le digo yo Adrián Gutiérrez ahí también un saludo para Adrián Gutiérrez también Pilar de la banda de guerra con el legendario Fer Quiroz hermano no es mi sobrina ah su sobrina Juan Guitrón como andará porque lo último que supe es que se me ha recuperado no ya lo vi yo otra vez que andaba dándole el ejercicio saludones me tocó verlo ahí en Guinea a ver un mundo de culturismo me fue bien ganó segundo en una categoría y creo que tercero en otra le fue muy bien entonces que bueno fui a verlo porque lo quería ver ya sin ropa no se crea dice Susi Saucedo no para esta señora pero le voy a dar el comentario que orgullo ser mamá de Juanfer dice Saucedo profe Juan Salazar Aguilar gracias por llevar a mis hijos tan lejos la señora admiro a mucho a tu mamá la conozco me ha tocado platicar con ella y la verdad el apoyo que tiene para con Juanfer con Juanfran y con Demetrio es mi respeto la verdad dice saludos al profe Nacho al profe Juanito al profe Quiroz la mejor instructor de banda de guerra del chino Brian Hernández a mi no me puso nada nada se cree Juan de la Rosa lo está viendo dice Alejandro Ramírez Carlos Aquino creente general de IBMX saludos a todos dicen saludos Carlos algo sabe Carlos algo sabe por ahí algo sabe Carlos está esperando la bomba yo creo Jorge Salimos Valdez Villegas saludos saludos profe saludos profe saludos profe excelente juez y nos tomó una entrevista el otro día todos los aportes que hace estamos en el grupo y vemos cada vez que nos orienta más en la cuestión la verdad si y te saca de todas las dudas yo profe sabe que aquí es plau que onda aquí no lo entiendo es así te manda la partitura te lo señala y te dice que golpe es y a veces hasta te apoya con un video la verdad más jueces como él yo admiro mucho eso de de Perla del Pacífico y de los eventos donde juezcan las personas que juezcan esos tipos de eventos Dios Valdera dice Alejandra Caballero saludos saludos Sergio Morales saludos al primo Juanfer Saucedo desde Monterrey saludos ¿a dónde está Monterrey? muy pronto por allá si Dios Dios Valdera saludos a Juanfer Saucedo te quiero mucho te mucheja eh ya no ya está 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 Alejandra Romírez saludos Sergio el bailador no quiero no no le haces no lo sé Cabo Campa saludos a Juanfer el excelente profe saludos para todos dice ellos José Espinoza José Espinoza es el de Penta ¿va? sí saludos saludos para el profe de Penta de aquí de Zacatecas no sé Paola Gutiérrez saludos profe Nacho Juanito Roel Revilla saludos para todos excelente tarde Gael Sosa yo quiero un saludo de mi instructor profe Nacho profe micrófonos abiertos para él Gael Sosa no César Alvarado es el que lo lleva a los viajes ¿va? sí saludos a todos los profesores semilleros de muy buenas bandas y banderos en el estado de Zacatecas aquí andamos en el trabajo pero dándole un tiempo para ver los saludos es un peligro andar con él saludos para Paola Gutiérrez dice de aquí del profe Nacho saludos mi Paola Tanaka saludos a mi colega Alejandro Córdoba saludos Juanito de parte de la banda de guerra de las pilas Luis Estrada ¿otro que anda pidiendo aquí? ¿otro que anda pidiendo aquí? saludos mi crón Ignacio Cervantes mira también está viendo el profe el profe de que era de Aguascalientes de Centinela ¿verdad? Zacatecas es sinónimo de buen nivel bandero ejemplo de ellos es Panteras Telincuca en aquellos años 2000 y en la calidad RCH Halcones etcétera mucha calidad bandera en esta transmisión saludos desde Aguascalientes saludos mi profe igual ¿qué le podemos decir de Legión Centinela a los ojos en cruzar contra ustedes ahí en Perla del Pacífico la verdad el trabajo está muy bueno profe muy bueno excelente saludos para el guapoto del profe Nacho dice chito Gómez saludos apenas saliendo de la escuela este chito saludos pues ahorita vamos a seguir leyendo comentarios porque aquí no vamos a ir hasta las 10 de la noche ahí a Lisandro ahorita te leemos Lisandro pues vamos a soltar ya lo que pusimos ahí en la invitación para que vieran este podcast es sobre una organización una asociación o como lo quieran llamar que ya concretamos empezamos como que pues vamos a ver qué pasa pero creo que nos entendimos bien porque estamos buscando el mismo el mismo horizonte que es levantar el nivel de las bandas de guerra de Zacatecas aún más yo sé que ya la gente dice no ya te ponen el mapa ya ponen el mapa esta banda ya ponen el mapa esta banda mira esta banda ya fue internacional esta banda ya ganó acá esta banda sí, 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 sí lo entendemos pero yo siento que aquí tenemos el talento para poder dar un salto así de calidad bastante grande como lo comentaban las morismas sí son un semillero muy grande también vamos a hacer un podcast sobre eso ese semillero grandísimo y si era o es en las comunidades quizá a lo mejor sigue siendo a lo mejor aquí en Zacatecas era bracho pero en las comunidades yo siento que todas las morismas ¿por qué? porque los inculcan desde ya sabes caminar agarra tu tambor agarra tu corretta y vete a patar ¿sale? fíjate que más que nada es mucho de tradición porque pues las pues bueno creo que muchos aquí en Zacatecas somos de que este vamos a a la iglesia a pedirle la ahora sí que la que nos antiguo y todo eso que nos vaya bien la vida y gracias a todo eso que nos brinda la mejora a Dios o el santo que uno que uno venere este da uno gusto de que tú ya tú practicas ya sea no nomás en la banda de guerra sino que en ocasiones por ejemplo los que son espadachines los que son inclusive rifleros etcétera se lo inculcan a los niños o a los hijos o los sobrinos y todo eso o sea como lo que a veces uno lo hace con los muchachos de las bandas de guerra para que no muera para que no quede Ivano entonces eso es lo que de repente en ocasiones en las comunidades este bueno porque a mí me ha tocado ir por ejemplo a Ciudadanueva me ha tocado ir inclusive a Guadalupe son morismas a lo mejor no diferentes pero sí algo sin militudes que tienen su peculiaridad de que si tienen algo diferente pero sí sí es algo relevante muy agradable muy bonito entonces igual a lo mejor Pozo de Gamboa etcétera etcétera hay muchas como de Calera no sé las pilas etcétera etcétera y creo que pues por ejemplo también yo tengo un bandero que es de Pozo de Gamboa de hecho el fin de semana fue la morisma entonces me imagino que pues este pues es una algo muy agradable entonces pues trata uno de que impulsárselos a los pequeños para que lo sigan y lo sigan y lo sigan exactamente como que es es algo que que Dios nos dio yo siempre digo que todo mundo nace con un don quizá el de nosotros fue eso de enseñar a los chavos a a este este ámbito de las bandas de guerra instruirlos enseñarles es estar encima de ellos como lo dijo el profe Nacho la disciplina todo eso pues esta idea no sé concretamente a mí nada más me llegó una llamada un mensajito sabes que traemos este proyecto le entras no le entras tenemos pensado hacer esto la llamada la recibí la recibí de Juanfe yo quiero que me platiquen aquí porque nunca se los he preguntado concretamente cómo surgió la idea cómo le dio para decir vamos a hacer esto vamos a a tratar de hacer este eventos entre nuestras propias bandas de guerra después se fueron incorporando muchísimas más la última exhibición que hubo y concurso de tercias e individuales fueron 16 bandas de guerra de aquí del estado de Zacatecas fue lo máximo que hemos juntado 16 bandas de guerra es muchísimo entre primarias secundarias preparatorias y bandas de guerra libres ya está concretamente en el proyecto Bardos de Jerez está un poquito retirado de aquí por eso pero vamos a ir a visitarlos también para hacer un podcast con ellos claro que sí ya están también acá y la invitación está abierta para todos los grupos el que quiere estar aquí que tenga la misma ideología y que trate de hacer el mismo bien por las bandas de guerra de Zacatecas es bienvenido yo quiero preguntarle bueno le pregunto a los tres no sé de quién fue la idea yo recibí la llamada como les comento de Juanfer para hacerme la invitación al proyecto hace ya un año yo creo que es un año porque ya llevamos tres tres exhibiciones son tres ¿verdad? dos exhibiciones y un concurso dos exhibiciones y un concurso es cierto entonces dos exhibiciones ya llevamos tres eventos la organización Unión Zacateca este bueno ahora sí que dé la palabra no déjate adelante tiene que levantar la mano yo bueno yo tengo mucha comunicación bueno yo tenía más que ni contigo Alberto tenía más comunicación con Juanfer y yo le comentaba y decía bueno y si hacemos unas exhibiciones porque en ocasiones en febrero viene lo que es el Intercobades y inclusive también en esa misma fecha son los de las secundarias las eliminatorias fogueos bueno queríamos el fogueo y ya fue cuando empezamos a pues a ver ahí pues quien quien quisiera arrimar su grupo y colaborar más que nada ya Juanfer me dijo ah mira pues tengo que pases que va a hacer por Ferauco este vamos a decirle ahora en este caso a ti y fue como que la primera línea inclusive el profe Raúl Jofford primero que dijo venganse a Morelos aquí los los sirvió muy bien los profesivos y fue como se inició me acuerdo que inclusive Juan me dijo va yo invito ahora a César Arias ¿verdad? invito a César Arias ¿no lo está viendo? al gurú al gurú que él sabe por qué saludos a César sí entonces pues empezamos con las tercias los individuales esa se puede decir que esa primera edición posteriormente este a mí me entró la ahora sí que la loquera y y pues dije bueno pues vamos a aventurarnos se le hizo una invitación a Giovanni a Juan Rod el con esta de orden es instructor de águilas de los mochis este y al día siguiente ya ven que se hizo también el el concurso hizo el concurso hizo individuales hizo tercias y este y pues ya la última edición que fuera Cancalera que ahora te tocó a ti organizar este y que pues es cierto se me hizo ya también un récord este con 17 bandas creo de todas las categorías entonces pues creo que por ahí fue la idea por ahí inició la idea de de la comunicación de este empezamos a a a querer buscar esa unión para o yo que no de fuerza sino para este más que nada hacer fogeos entre grupos y pues ya cuando nosotros participemos cada quien en sus circuitos este ya ir un poquito más preparados porque te fijas pues en ocasiones las fechas no se dan para para ir a no sé aquí cerca San Aguascalientes San Luis y y más que nada para cumplir en nuestros centros de trabajo entonces por allí va la idea iba encaminada por esa situación y pues bueno creo que hasta la fecha nos ha funcionado bien estamos aquí este creo que también en nuestros mismos grupos han estado gentes que han estado instruyendo otras escuelas y que se ha dado pauta que como que sea una bola de nieve para este se empiece a aumentar 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 entonces este pues así así inicia es una máquina que está pues ahora sí que esta unión exactamente y ahora yo siento que ha rendido muchos frutos aparte de para las bandas de guerra pues en lo personal pues ahí está yo pienso que en lo personal también ha rendido frutos yo pienso que que es más la unión como el comentario con el comentario de de Carla Pacífico siempre pesa más lo más lo malo que lo bueno pero yo pienso que si le damos prioridad a lo bueno surgen este tipo de cosas surgen este tipo de cosas antes de seguir recalcar por ejemplo la fecha 3 que tuvimos en Calera tiene una banda de cañitas lejísima esa vez se le invitó a César Pasarán para que nos apoyara en juecear individuales y tercios también acudió al llamado los barcos hicieron la lucha y fueron también fíjate que yo tenía yo tenía rato yo ya no o sea los vi un momento ahí en videos y yo no había tenido ahora sí que la experiencia ni la fortuna de verlos ahora sí que en vivo la potencia excelente excelente muy buena banda nada más que pues claro yo me imagino que la mejor ya no han seguido por las situaciones de tiempo de los mismos integrantes pero me imagino que si esa banda siguiera trabajando y echándole ganas fuera una muy buena banda de excelentes fíjate que yo estoy mucho en contacto con ellos con el instructor y con Mayelo también ahí estoy en contacto con ellos me preguntan le sacamos de duda todo ellos sí como que tienen la no sé me tomaron con la confianza de oiga profe esto oiga profe el otro y igual un tema un poquito delicado le pararon un poquito hace ocho meses medio año por el tema de la inseguridad que se vio aquí en Zacatecas entonces en Querés estaba un poquito feo le pararon y ahora para la exhibición me dijo hombre claro que vamos porque los chavos ya andan ahorita motivados y hemos participado en peregrinaciones y lo otro entonces por la invitación pues le vamos a dar más para ir a hacer un buen papel y ellos se fueron encantados con todas las bandas de ellos que padre qué bonito evento tómenos en cuenta ya para todo o sea ahí estamos ustedes aquí está ya presidencia nos va a dar esto les vamos a conseguir esto pero desgraciadamente como dice el profe se canceló por por la inseguridad eso es un tema feo pero pues bueno eh sí pues siguiendo más que nada con lo de Unión Bandera no Unión Zacatecas Andrés empezaron los cargos no me están pagando ¿eh? ¿Watch? ¿Pede qué? Ah no se crea Unión Bandera no este retomando lo de Unión Zacatecas es como le dice el profe Quirozque pues ante la necesidad de salir de lo que a lo mejor el grupo no tiene presupuesto pues buscamos un circuito anual de de eventos y pues y pues ya cuando lo vimos coherente dije pues vamos a darle con el primero porque tenemos muchos niños sin follar fue cuando ya yo ya me puse en contacto contigo ¿qué te parece esta idea? no sé cómo molotones y en base a eso nos hemos estado haciendo llevamos tres fechas una con un concurso donde ya pudimos traer el primer taller y pues más que nada yo quisiera recalcar un poco lo de Unión Zacatecas este somos cuatro personas que estamos en sintonía junto con ya con con Jerez y con todos los instructores que están en el nivel y éramos 105 y ahorita de aquí debería haber estado el profe de rodillo por aquí también los instructores de los niveles básicos de todo el semillero de primarias secundarias pero no estamos cerrados a nada ni a nadie aquí quien guste está quien guste venir con la filosofía que nosotros estamos manejando porque así como ahorita nos ven de cotorreadores también nosotros nos pusimos ciertas reglas para poder convivir para poder estar también respetar nuestras intimidades como grupos entonces llevamos una relación demasiado sana la verdad es que yo sé que muchos muchos que nos están viendo han de decir no creo pero sí sí lo estamos haciendo creo que lo estamos haciendo muy bien demasiado bien para tener 17 grupos eso habla viendo lo que estamos haciendo entonces yo no sé ustedes pero creo que vamos por lo menos sintonía yo creo que en un rato más vamos a subir esto de nivel de nivel vamos a vamos a tratar de subir esto de nivel y pues por qué no decirlo ojalá que más personas quieran estar aquí de este lado no cobramos nada simplemente quieres tocar tienes banda vienes a individuales vienes a esto arrímate participa sí y claro verdad esto es lo que lo que estamos haciendo fomentar la sana competencia si el juez que está enfrente de ti te dice sabes que tercer lugar pues ni modo o sea yo sé que a lo mejor en alguna tradición de estas fechas que son muy amplias te dicen que eres el mejor pero pues te estamos trayendo jueces que te dicen por qué fallaste en qué fallaste y en qué debes mejorar eso también buscamos pues buscamos retroalimentación exactamente buscamos retroalimentación para que para que después la siguiente fecha el siguiente concurso que salga diga ah si no es lo que lo que vi en Unión Zacatecas con el juez que trajeron o la actividad que hicieron me sirvió mucho y ahora soy campeón de individuales de tercias o mi banda o mi grupo quedó en un buen lugar eso buscamos para todos y pues qué mejor decirlo pues ellos tres son multigarro galardonados y campeones entonces este eso es más que nada la filosofía de Unión Zacatecas empezamos cuatro ya somos muchos vamos a seguir siendo más pero también con la puerta libre de que si algún día la ideología no no pues no da para para seguir continuar pues nos vamos a seguir viendo como los mismos buscamos esa es donde iba buscamos de ser los más profesionales y no los menos fanáticos del mundo buscarlos ser los más profesionales del mundo y que el fanatismo bandero se haga un lado o esa esa camiseta de orgullo o algo se deje de un lado porque aquí venimos a aprender y nos falta mucho para aprender la cita en cual mencionamos nombres de instructores pasados y tal vez no alcanzamos a aprender la verdad muy buenos también no los voy a negar y hay otros grupos muy buenos también con otros instructores o otro tipo otros hasta jueces tenemos también otras filosofías y son muy buenos pero no quiere decir que no nos llevemos o algo cada quien trae su filosofía nosotros estamos estamos en sintonía estamos en sintonía con más personas con más niños nos da mucho gusto ver a niños de 10 años con la corneta muy apenas le pueden hacer así y ya están tocando eso es lo que queremos dejar nosotros en Cercateca esa semillita de decir ah pues alguien hubo 4, 5, 6, 7, 8 que empezaron esto y ya se está haciendo un modelo igual para todo el estado y pudimos llegar a todas las comunidades pudimos llegar a todos los municipios donde la banda de guerra pues nada más se usa para los honores oye queremos llegar a más entonces este ay estoy teniendo nostálgico o sea que pues más que nada yo les quería comentar que esa es la ideología y es la filosofía de un Cercateca y pues bueno os voy a dejarle a nuestro moderador del debate de que pues ahora sí es como lo lo comentábamos ya habíamos tenido un taller que el invitado lo trajo Quiroz a Giovanni nos habló del boquilla nos dio un taller de de rutina de calentamiento o sea un taller en esta ocasión pues se busca algo muy padre déjame leer unos 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 lisandro en breve jajaja díganos díganos ponentes del curso vaya boba lisandro enrique gómez saludos Quiroz aquí presente saludos saludos dice una el pinche Quique dice te voy a preguntar esa anécdota a ver vamos para que sí que la cuente que la cuente es uno de mis muchachos que traigo de cajero y no sé por qué algo se le olvidó y así y ya de repente yo siempre digo que el güey Quique o así y siempre cuando se equivoca la banda yo siempre le ando diciendo otra palabra pero menos su frase Juan Salazar saludos 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 colega saludos saludos de Beto Luis Estrada un cirunguirongueto dice esta yo no me la bebía esa la escuché el licor y está muy buena está muy buena yo quiero mi saludo de mis instructores Nacho y Juanito Gael Sosa saludos saludos Gael Isaac Rodríguez también lo está viendo Isaac Rodríguez Rivas Brenda saludos también parte del equipo de BHBDG saludos a Juan Nacho Quiroz el verbo los instructores Isaac Rodríguez Brian Hernández saludos a todos Luis Fernando algunos consejos no hombre yo creo que los consejos nos los va a dar tú a nosotros Luis Fernando un cornetota Luis Fernando la verdad a mí me gusta mucho como toque Tanaka saludos a todos parte de Lloyd Cervantes Jonathan Aguilar nos está viendo Saida Sánchez Edwin Mallorquin Edwin saludos Edwin saludos saludos Adriana Aviñez saludos desde Fresnillo Edgar Corvera saludos Juanito y profe Nacho una carnita asada o qué luego vámonos ya o que se la traiga Emanuel Rubio Carranza Carranza perdón Enrique Gómez Isabel Méndez lo están viendo Armando Valenzuela saludos a cada uno de ustedes lo quiero quiero siempre balcones dice muchas gracias Iván no hay días Juan Sepúlveda saludos Tony Guardado saludos maestro saludos Tony Martín Gutiérrez Cacobo saludos para esta señorona es el buenazo de las bandas de guerra y en Calera Zacatecas vamos a hacer un podcast también yo creo como Martín porque es el pionero de las bandas de guerra y en Calera perdón en Calera Zacatecas y Semillero aquí está su hijo fíjate que hablando de eso es lo que de repente uno aquí en el estado carece o sea como como las leyendas o las personas de antaño este quedan en el olvido y y fueron alguien como un buen fornetero como un buen cajero que es lo que de repente la verdad me da tristeza en lo que es un bracho porque hay mucha gente que fueron buenos forneteros buenos fornetas de órdenes buenos cajeros en ocasiones pues nunca se les reconoció ni nada no yo desde que llegué a Calera yo mi respeto para ese niño tal caso del profetero en paz descanse por ejemplo por ejemplo o sea hay muchos casos que la verdad sí en un 24 de diciembre pero bueno pues hay que ojalá y por medio de esos medios si se pueden rescatar esas leyendas esas personas que en su momento fueron unos unos forneteros de respeto este yo te digo porque yo también platico mucho con nosotros decimos que el güero de la vida él tiene él tiene el manual del Ateneo y en veces cualquier cosa estamos platicando no es que hice el manual y te lo saqué hay que ir si se puede si quieres que él nos dé la oportunidad que nos brinde las puertas de ahí de su taller para que para que se vieran como está el show consigue conciben ese podcast porque ese live va a estar muy bueno la verdad no me respeto es para él no nomás él hay muchas personas muchas personas pero como se lo comenté la vez pasada esta página la hicimos ahí la hicimos yo tenía una página que se llamaba jóvenes en movimiento por calera y Noé el fotógrafo bandero me pidió para el concurso de bicéfala de diciembre del año pasado que si la apoyaba a transmitir él se fue a transmitir a tomar fotos en el bandero fest me comentó ahorita tengo administrador de la página y la administración nunca llegó a la invitación y yo creo que ella me dijo que se había empelotado con todas las participaciones agarré el celular le cambié de nombre a la página que teníamos y nos pusimos a transmitir el concurso con el apoyo del hijo de Adrián que es un morrillo bien rifado y de ahí salió la idea y después empezamos con que sí que los memes que las frases que los en vivo y esto es para esto para esto para darle difusión a las bandas de guerra para que conozcan las bandas de guerra de Zacatecas de todo México y si hay personas aquí en Zacatecas muy emblemáticas como lo dice Güero Garavito también está por ahí el papá de Juan Martín Gutiérrez que también ahí yo creo que da para irlos a entrevistar sentarnos a platicar con ellos y que ustedes estén con nosotros escuchando la charla y mandándolos sus mensajes como lo están haciendo ahorita Salvador Suárez Rangel saludos para el profe de Querétaro Luisa Costa Leija si mal no me equivoco él es de Bracho ¿verdad? sí él es de segundo segundo oh pues un saludo qué gusto que nos esté viendo Gilberto Domínguez Quindo Méndez Quindo Méndez hasta Panamá por allá saludo por el señor Quindo va a estar en octubre ¿verdad profe? en Perla ahí pónganos aquí en los comentarios que ya ando sacando yo la noticia bueno ya la sacó el neto también Pedro de la Cruz Luis Fernando siempre he sido de la idea de que Zacatecas saldría una banda fuertísima claro que sí claro que sí afortunadamente eso es lo que tiene Zacatecas tenemos desde los pequeños me quedé con la impresión de lo de la exhibición en Calera de las primarias que fueron básicamente a mí lo que me interesa es fortalecer esa parte importante porque muchos nada más nos dedicamos a trabajar para el evento pero ya no le damos continuidad el seguimiento no le damos seguimiento y a mí eso es algo como que a mí me me desespera porque tú ves la calidad de algunos como dijo Juan Fernando a veces la no puede ni la conecta pero hacen la lucha y eso es donde yo me quedo pensando carajo y si le das continuidad al morrito si no va a ser algo en un año en un año yo siempre he dicho que en un año adelante y dice profe que en terminado eso este yo me he fijado que también depende mucho uno que le quiera invertir porque yo me he fijado que muchos invierten a lo mejor nomás el evento inclusive en las mismas escuelas nomás te dan la apertura al evento y se acabó entonces por ejemplo yo la verdad yo yo también estoy bien impresionado con con berrendos que son niños morismas tocadita aquí tocadita allá y fueron cruzando es más en el que todavía me tiene más señal con nota de órdenes toca muy bonito Giovanni se fue cocinado también muy bonito honesta mi respeto si no le paren chavitos se le fue a lo mejor ahí el líder vamos a ver porque se me corta la voz pero se le fue por ahí el líder este pero continúen ustedes continúen igual tienen todo para si el corneta de órdenes ocupa conocimientos algo lo que sea aquí estamos a la orden para que pues este creo que siento que la mejor es el 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 es el que yo me imagino que es el que lleva la rienda pues del grupo entonces si nos estás viendo y si crees que aquí hay un apoyo con nosotros adelante no no dudes en llamarnos y apoyaremos en lo que así es Melanie Carrillo también integrante de WatchBDG también saludo Jesús Rivera Villa saludos para el buen Chuchín de Leones Beta Grande Aldo Esquivel también lo anda viendo saludo para Tompares de Loreto cani gallegos ánimo saludo para todos pura gente del señor saludos Juan Carlos Ruiz a mis chicos les encanta convivir con los banderos los berrendos calera tlatenango chulada de juventud bandera que tenemos disculpen américo pachuca américa 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 sí salí mal ahorita se acabó la unión sacatea no es que porque se pelearon por el saludo Gabriel Hernández américa saludos Quiroz Lord Cervantes saludos José Mercado Guel saludos mi Quiroz ya está llevando lo he hecho Quiroz no pues ya se están conectando José Antonio Valdivia Morales saludos para los cuatro saludos saludos el mostillo bueno me tocó que le decían el curioso saludos para Manuel Valle de allá también de Beta Grande Gael Sosa eso es todo Juanito por eso lo amo la neta yo también chule saludo para chule un corretote chule ya mijo ya póngase ensayar con una banda con la que usted guste pero ya póngase ensayar saludos instructor emitió profe Nacho Juanito Quiroz y mi profe Alberto saludos de parte de chule saludos mañuelos Aguilar Pilo Martínez saludos para Pilo también lo está viendo Gael Hernández saludos al linaje Oro saludos Juan Mañuelos Aguilar para cuando un nacional en Zacatecas ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahorita vamos a soltar todo esto iba a durar una hora y creo que ya está picando las costillas sí pero ahí sí como por no saludos para toda pura gente del señor Sergio Real siguen como le chango Gael respeta a Juanito dice Misael Misael Mendo Grajal el Leo me ha tocado ver que vienen muchos elementos de Zacatecas aquí a San Juan de los Lagos casi siempre son como 60 elementos es una tradición también de aquí López Big saludos para Fresnillo excelentes respetos a cada uno de ustedes saludos a Víctor saludos para Fresnillo Víctor muy bien ahí sigan así yo sé que ahí la legión plata dice Pilo Martínez por aquí en un comentario de Pilo dice Zacatecas si hiciera una selección tendría una potencia en vez de que pues encabritado yo creo que no una sola banda yo creo que yo lo he dicho de Zacatecas si ustedes vinieran a ver todas las bandas que hay de morismas y como tocan y yo digo hombre aquí salen cinco bandas para ir a ganar primero de fondo tercero, cuarto y quinto lugar sin exagerar chulada los berrendos la verdad chulada de banda por ahí ya quedó la invitación hecha chulada ni para qué vela ni carrillo con un alconcito y un corazón y pone a Juan por un lado nada más se crean aquí está Juan lo estoy cuidando historia Pánuco Zacatecas saludos desde la empresa de historias de Zacatecas México historia Pánuco Zacatecas es una página saludos saludos también a todos los de Pánuco saludos Miterri de parte del Parmuelo todo Miterri pura gente del Sergio no hombre a ver el cambio ya se Pedro de la Cruz saludos para todo excelente trabajo y esto va para arriba primero Dios siempre hay que encomendarnos ahí un poquito a Dios y yo dije si es para bien pues vamos y yo siempre digo pues ayúdame a tomar la mejor decisión y creo que si fue pues ahí les va vamos a hablar ahora si de de las fechas de negocios de negocios y sobre todo de de los ponentes que vienen que son de primer nivel gente de Aguascalientes Guanajuato San Luis Querétaro Sinaloa Guadalajara Monterrey que no está tan lejos de aquí Aguascalientes si son gustosos en acompañarnos bienvenidos vamos a tener una logística yo pienso que buena y los ponentes la verdad como les comento son de primer nivel yo pienso que tenemos una buena audiencia pues ahí va a quedar el podcast también pues vamos a destapar los ponentes que les parece yo digo que primero donde va a ser para que también llevan ubicando a ver va a ser en el plantel Roberto Cabral este vamos a a procurar de más que nada darle la bienvenida de que estén a gusto inclusive si por ejemplo gente que venga de fueras que no se les dificulte traer el instrumento que vaya a ocupar pues se me hace muy más fácil y yo poderles prestarles una corneta un tambor facilitarles para que no vayan a o sea porque de repente es muy engorroso lo que el instrumento entonces ahí va a ser el el evento más o menos tenemos ahorita un itinerario de empezar como a las 9 de la mañana y terminar pues ahora sí que aprovecharlos hasta 3, 4 de la tarde con un intermedio por ahí de 12 a 1 más o menos para hacer un un pequeño relax un refrigerio y sería sábado y domingo fin de semanita para que se acomoden en sus tiempos pidan permiso a las señoras ahorita ya laven los trastes que se yo nos vemos con sus señoras ya manden los oficios etcétera etcétera entonces pues ahí los vamos a esperar para este evento y pues estamos en negociaciones va a ser un evento de primer nivel estamos pensando en los dos instrumentos que son de banda de guerra percusión creo que es el tambor y pues corneta de viento metal viene para mí en estos momentos el mejor corneta de órdenes a nivel nacional para mi gusto en estos momentos digo en estos momentos yo respeto mucho a otras personas en estos momentos para mí es el que trae el auge es el que trae pues todo prácticamente y traemos otra persona que es técnico profesional en percusiones o sea es una cosa bárbara de todo lo que puede hacer con dos palos que le den dos palos de él te saca a lo que sea y trae técnicas me comentaba hasta de decirte cómo agarrar la baqueta qué hueso mover la muñeca el brazo el codo todo o sea nos da click de cero como si no supiéramos absolutamente nada por eso nos pide tiempo por eso va a estar un poco extendido el horario desde 8 o 9 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde como nos comentaba Kiros veniendo por ahí un intermedio para un descanso un descanso un descanso un descanso lo que sea entonces va a estar muy 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 bueno abrimos las puertas a todos los que se quieran inscribir pues ahí estamos ya tienen los teléfonos yo creo que todos de aquí de nosotros sino ahorita pero los vamos a los vamos a poner ahí en la invitación ya la invitación ya en el flyer ya va a salir mañana pasado mañana va a tardar ya con la imagen de las personas porque por ahí le hicimos un poquito como Pokémon decían por ahí retomando algo muy importante para todos si van a acudir si sería un poquito sería la tarea de mandarnos también su nombre a tiempo en forma se les va a brindar un reconocimiento a lo mejor para muchos va a decir que eso que verdad pero más que nada si queremos darles ese reconocimiento y que ya vaya con su nombre y pues que estén a tiempo a tiempo que digan pues cuento conmigo mi nombre está el fulanito vengo de tal lado etcétera etcétera y para también tener contemplación de todo lo que vayamos a manejar más que nada también si les pedimos de favor eso que nos manden aparte de que ya digan si voy a acudir nombre por favor para poder hacer los reconocimientos a tiempo y no pues no quedarles más que nada igual si si se llega a llegar a algo o una situación de darles un detalle o algo pues que más más que saber cuántos vayan a participar y sobre eso ya no ser uno un este un balance un estimado exacto si pues más que nada es eso eh buscamos voy a voy a volver a empatizar esta parte el taller viene exactamente para que ustedes puedan enseñar o puedan practicar a un nivel más arriba como los ponentes lo hacen entonces es lo que estamos buscando no nos vamos a meter en alguna que otra controversia porque ya de por si en el medio hay muchas que si el manual tal que si el manual tal que si la partitura tal eso lo vamos a dejar para el siguiente nivel de esto entonces si quisiera yo ser muy enfático en que los ponentes que vienen traten de ser como una esponjita y aprovechar todo lo que les van a decir en el momento porque la consigna de nosotros cuatro y más que nada Alberto y el profe Quiroz que se comunicaron con ellos es que todos los participantes se vayan tan cansados y con todo el aprendizaje posible que al día siguiente ya empiecen ellos mismos desde cero a empezar a hacer sus cosas paulatinamente vayan mejorando nosotros les pedimos mucho a los ponentes que les vamos a dar el tiempo que necesiten para que ellos mismos puedan aprovechar todos los temales que traigan a todos las dudas que traigan y también para que tengamos tengan ustedes el tiempo de preguntar oye por qué esto y por qué lo otro no sé si ahorita que estamos planeando eso una sección de preguntas igual al final vamos a lanzar también por ahí en el flyer vamos a lanzar el flyer ya con toda la información del evento y vamos a lanzar otro con el organigrama ya de todo lo que se va a hacer o sea ya estructurado por horario para que sepan qué es lo que van a tratar y ya yo digo ah me voy a llevar a comprar una hojita de ese cuaderno de pentagramas y me voy a llevar una libreta para anotar y todo lo que necesiten y se tomen el tiempo de decir no yo a lo mejor no lo voy a hacer con una comida me voy a llevar dos es a libre demanda eso ya también en esa cuestión de la logística nosotros tenemos que acomodar con algunos detallitos pero si les digo es más que nada el taller es para eso están invitados todos todos al que crean que le puede servir todos ya saben el conocimiento nunca se va a acabar estamos en esta vida se viene a aprender y muchas de las veces nunca terminamos de aprender si estamos invitando a todos a lo mejor no es directamente la invitación porque no se tiene el medio porque a veces es es este es muy complicado lo que ustedes quieran pero aquí mediante los micrófonos de Watchtube están todos invitados entonces si podemos la gente de fuera como dice el profe Sergio podemos echarle la mano en algo pues se las echamos fácil más que a los que vengan de dos horas para acá o una hora para acá pero de verdad de verdad haciéndoles mucho hincapié en la invitación no desaprovechen porque este es un punto importante no lo hacemos para lucrar nada si ustedes supieran como están distribuidos los gastos van a decir ah pues que padre que padre que ellos lo estén haciendo de esta manera y lo digo por el profe Quiroz por ejemplo va a ser un poquito en esta parte va a ser muy enfático de que el profe Giovanni Giovanni Rendón vino porque el profe Quiroz soltó de su bolsillo y lo trajo y nos llevamos una buena experiencia con él y la verdad si 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 más que nada nos dio mucho gusto creo tuvimos 40 participantes no 30 40 entonces estamos esperando una afluencia de más gente porque ahí viene un ponente que va a agarrar a chicos que quieran exactamente lo del tambor y por qué no porque se alternen cada instructor porque hay banderas que le saben a los dos si es abierto es abierto si yo digo no pues por eso vamos a aventar el temario para que digan no pues me voy a ir a las cajas porque me interesa esto de percusión y luego a la otra hora está algo de no sé armonías o no sé ya me voy a ir para acá vibrato estacato no sé yo quiero tomar este pero también me interesa el otro sale entonces ya ahí por eso se va a mandar el temario para que ya no yo alcanzo a estar en este tema que me interesa con las cajas y porque lo vamos a hacer simultáneo para tratar de abarcar todo instructores inviten también a su equipo al muchacho que les ayuda con la línea de cajas al muchacho que les ayuda con la línea de cornetas a los muchachos que todos que ustedes ven que tienen potencial para que también los ayuden porque porque es bueno que tener tener alumnos que nos pueden echar la mano también de un conocimiento entonces chicos no lo hacemos para lucrar vuelvo a repetir esa parte nosotros nos ganamos la experiencia de verlos participar y saber que nuestra semilla nuestras ganas de hacer ese tipo de eventos están dando frutos si entonces la invitación está cordialmente abierta de Unión Zacatecas y los esperamos los esperamos ver a muchos participantes esperamos ver también a WatchBDG por ahí y a ver si hay presupuesto vamos vamos a negociar al rato por favor ahí PMX o alguien patrocínenos por favor hay un gole sí hay un candidato por ahí que quiera ahí sumarse con unas diez cornetitas ahí lo esperamos para hacer unas dinámicas unos concursitos miren pues ya vamos a lo serio este el primer el primer ponente que vamos a tener que es para la línea de cáncer es percusión que también es un gran corneta de hecho era corneta de órdenes de una banda de guerra emblemática a nivel nacional ¿qué onda es? Águilas de Libro no Águilas Doradas de Minatitlán Águilas Doradas de Minatitlán él fue corneta de órdenes de Águilas Doradas de Minatitlán es que el pronter no sirve ya no podemos leer pero levanta bien los papelitos pero este se le da mucho la percusión yo me tocó estar vivir después de mi room ahí en Mazatlán de hecho y la verdad mi respeto para él yo lo veo ahorita como se ha ha crecido su percusión y la verdad siento que nos va a dar bastante yo creo que el que menos ha hablado es el profe Nacho vamos a darle que dé la primicia que dé la primicia es una persona que viene de Tijuana una persona que no es de Tijuana viene bueno él es nació en Veracruz en Minatitlán Veracruz pero ya tiene bastante tiempo radicando en Mazatlán llegó ahí también cuando recién iniciamos con la banda de guerra Lobos Huat y llegó ya ponerse la camiseta y todo ahí echando la mano en la banda por ahí la entrada del 2008 de Calderón del debate él la puso dejó muchas aportaciones en Lobos Huat y trae proyectos en las bandas trae su 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 empresa su empresa que vende cosas para las bandas de guerra accesorios premiaciones hace trabajo muy chido pines pisacuellos pajines grabados lo va a soltar profe lo suelta va a ser Carlos Aquino el dueño de la empresa IVMX gerente general de IVMX Carlos Aquino si lo pueden seguir ahí en sus redes sociales o en IVMX Carlos Aquino en Facebook en TikTok como IVMX o Carlos Aquino por ahí chéquense todo lo que hace con las percusiones y él viene a enseñarte desde el TAU desde el RAUTAU desde cero y obviamente conforme le vaya llevando el curso a como lo trae planeado pues va a llegar ya a lo que es lo libre a los LRRL dice el profe del IMPX este todas las acentuaciones que hay en caja los golpes que se pueden hacer en caja me estaba comentando no es que yo puedo hacer que toquen tantos golpes en tantos segundos con tal mano y yo dije no pues guau y que bueno que nos tomó la llamada y que nos tomó la invitación para formar parte de todo este proyecto y que va a venir a aportar muchísimo a las bandas de guerra de aquí de Zacatecas entonces él es uno de los ponentes ya está poniendo aquí Lisandro 10 sobre 10 con los ponentes él quizá ya conoce el otro yo creo le pagaron le pagaron le pagaron él es el primer el primer ponente que nos acompañará en percusión sale lo que es Carlos Aquino fíjate que a mí me tocó a mí me tocó la fortuna cuando todavía existía la banda de aquí las doradas inclusive el otro día estaba sacando mi grabadora de la grande no sé si la llegaron a ver eso se la hace que uno pues lo quita y se me salió el video de las doradas en el 2005 de Querétaro creo nacional a ver si por ahí unos días lo subo a 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 empezaba uno también este hay aquellos grandísimos nacionales que realizaba por ahí subió unos videos Carlos Aquino de tenía una este circulito que te da muertos ahí lo tenía fuera del estadio en Perla del Pacífico escuchen el intro de esos videos es la rutina de 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 águilas doradas de minetlán de antaño pero hay con apoyo de Owens que es el que saca las rutinas ahí de Lobos Guati que también es colaborador de las rutinas de alcoholes legendarios tengo que decirlo también aquí abiertamente me apoya con 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 pedazos también de las rutinas él le mueve mucho todo ese rollo y no lo hizo como si fuera una canción lo hizo como si fuera una canción y traen ahí por ahí un proyecto de ponerse en los concursos de banda de guerra con un dj una bocina y estar escuchando rutinas libres pero ya como hechas canciones perronas escuchen los intros de la plataforma que puso Carlos aquí en Perla del Pacífico y se escucha bien perronas muchas ideas nuevas que van a aportar demasiado a las bandas de guerra mexicanas y pues ese es un 10 sobre 10 un 100 que yo creo que se llevó aquí la organización de Unión Zacatecas y el ponente de cornetas no sé quién quiera platicar y quién no quiera bueno yo voy a levantar pistas y que lo suelte adelante puedo decir que es el corneta de ordenes ahorita yo no creo del momento la verdad muy viral en TikTok muy viral en los concursos yo lo conocí no lo conocí personalmente conocí su banda de un video de la copa del desierto no sé si el 2018 o 2015 o 2015 más o menos después de ahí empezó a agarrar notoriedad mucha notoriedad la verdad ahorita es ponente juecea muchos eventos también y y acaba de retomar su su banda libre nos acaba de juntar de nuevo lo cual nos da mucho gusto porque creo que esa banda es inspiradora de 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 muchos de muchos sí 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 es de esas bandas que en cuanto los oye se inspira la verdad es lo que yo puedo decir de él no lo conozco en persona la verdad no tengo el gusto pero me ha abajoseado nuestros grupos escolares entonces nos ha ido muy bien con él no sé no sé qué más hablar de él más que es un 10 sobre 10 de hecho yo yo lo conocí con su grupo a mí me tocó ahora sí que ver su participación con su grupo en el 2018 y ir al debate en ese tiempo fue cuando creo que esa vez no se hizo en el en el estado de fútbol en el estado de fútbol este iban de tener camisola negra con el campeón Luis y ahí me tocó verlo no lo conocía tampoco de tratarlo de usar palabras nomás este verlo y y con una participación muy este muy excelente me tocó conocerlo ahora en rincón y ahí sí ya cruzar palabras ya ya tener una conversación y también por medio del whatsapp una persona cabal y pues qué podemos más decir más que es una persona que también se dedica a la música es trompetista este creo que también así tocan otros más instrumentos entonces pues más que nada ese la persona es este daniel aguilar ese es el que vamos a tener también de famoso wesker famoso wesker vamos a tener aquí pues que nos comparta todos sus conocimientos habidos y por haber entonces pues aquí los esperamos para que para que se retornimente con todo lo que vayan a traer tanto el entonces la invitación ya está ya los ponientes ya están no desaprovechen la oportunidad de verdad este estamos para recibirlos con la hospitalidad que se merecen también a nuestros compañeros de Zacatecas de verdad de verdad les hacemos hincapié acérquense al evento a saludar a Daniel porque también sabemos que tiene muchos amigos de aquí de Zacatecas por qué no entonces bueno yo de mi parte mía personal ahí está la invitación en cuanto se empiecen a recibir inscripciones de nombres pues ya nosotros vamos anotando pero pues qué más les podemos decir la iniciativa está el proyecto está y no nos la recargamos pero creo que es beneficioso para todos nosotros entonces hacía falta que varias mentes estuvieran de acuerdo para poder traer este tipo de eventos entonces ya hay una segunda fecha para que la puedan aprovechar no lo desperdicien esto es para mejorar todos esto es para llevárselo a las comunidades más lejos que se pueda y seguir fomentando la práctica bandera es más que nada yo quisiera ser así y miren antes de que nos empiecen a decir que el costo ahorita el costo no lo tenemos así es ciencia cierta como tal cuanto a lo mejor nos va a variar un promedio de entre 400 y 500 pesos pero vale la pena porque la verdad Alberto no me dejará mentir cuando van los puces acá a Perla nosotros nos es costo de camiones hospedajes comidas y pues este tener estos ponentes o no sé a lo mejor 400 500 posiblemente unos 600 pesos y en tu entidad es nada a lo que de repente uno va a otros lugares y gasta o le invierte más bien no gasto no invierte el conocimiento sobre todo tener este tipo de personajes aquí en la capital de Zacatecas pues creo que es importante no desperdiciar esta oportunidad porque hay que recordar que es en beneficio de los jóvenes de los niños y de los jóvenes que al final de cuentas alguno como instructor lo que quiere es aprender aprender para poder aplicar entonces yo creo que considero que creo que sería un precio justo lo que se vaya a cobrar pero también el conocimiento también lo vale lo vale y sobre todo porque no es una hora no es una hora de taller por eso le nombra un taller interactivo en donde tendrás que practicar preguntar mejorar a lo mejor este muchos instructores decimos no pues es que esto ya lo sé no es cierto no es cierto día con día vamos a actualizarnos y vamos innovando esto no es de esto yo lo sé y esto es lo que voy a aplicar no es cierto ya los tiempos ya cambian las percusiones ya cambian el sonido ya cambia el instrumento ya cambia entonces creo que vale la pena vale la pena con estos personajes y sobre todo que ustedes vengan a aprender para aplicar más adelante así es como lo dicen los compañeros de aquí de la mesa y pone por aquí Lisandro que ofertón la verdad si es un ofertón como lo comenta Quiroz que nos ha tocado andar de aquí para allá con los cursos pues si 400 500 hasta 600 pesos la verdad a mi se me hace regalado y eso prácticamente es para pagar los vuelos para pagar la estancia para pagar el bus de Carlos o sea todo todo eso es invertirlo en los ponentes y prácticamente nosotros no nos quedamos con nada inclusive hasta lo hemos platicado oye pues si sobra pues compramos esto para regalar y la fregada entonces para que para que estén abiertos a venir a venir al curso se pueden comunicar con cualquiera de los cuatro si le tiene más confianza a mí si le tiene más confianza a Quiroz si le tiene más confianza al profe Nacho si le tiene más confianza al Juanfer al que gusten hablarle es lo mismo es exactamente lo mismo o sea vamos dirigidos hacia donde mismo que es el bien de las bandas de guerra de Zacatecas por eso se buscó la manera se platicó buscamos fechas cuadramos fechas para tener estas dos personas aquí y que nos den un plus a lo que ya se viene haciendo la fecha es 15 y 16 de junio salen grábenselo ahí apúntenlo 15 y 16 de junio el profe Quiroz ya gestionó ahí el plantel ahí en Roberto Cabral del Hoyo ahí va a ser y pues están cordialmente invitados empiecen ya a echar la llamada los mensajitos profe anóteme a mí tanto y ya les vamos a poner ahí en el flyer a donde tienen que o llevar el dinero o hacer el depósito transferencia lo que sea para ir recolectando lo que lo que se necesita para estas personas de todos modos ya están puestos ya está prácticamente todo vienen porque vienen independientemente de cuantas personas tengamos que yo sé que van a ser muchísimas de sombrerete por ahí el profe Juan Carlos ya me dijo yo voy por ahí otras personas de aquí de bueno un chavo también me pidió informes profe cuánto cuánto va a ser de aquí de allá y como lo comenta Juanfer invitarlos a los instructores a los profesores de educación física o si usted se hace cargo de una banda de guerra de una primaria véngase porque le va a servir bastante y como lo dijo Juanfer también si tiene a su cabo caja a su cabo corneta a su corneta de órdenes o la persona que lo apoye en la banda si tiene uno dos tres tráigaselos al curso porque le va a servir bastante tanto a ustedes como instructores como a los muchachos para qué para poder trabajar miren de ahí de yo soy de de instruir pero instruir enseñar o sea les explico e inclusive hasta me pongo con el manual miren pero a veces es que se lee así 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 tratar de de dar un poquito de lo que sabe porque nadie sabe todo como lo comentó el profe Nacho seguimos aprendiendo y me equivoco y nos equivocamos y de los errores se aprende pero por ejemplo de ahí de de la banda pues ya tenemos uno dos tres cuatro personas que se hacen cargo de bandas de guerra de ahí mismo de Calera o de algún otro municipio por ejemplo Roberto que ya tenía su banda de morismo pero también ya está trabajando en una primaria entonces eso es lo bonito de todo esto tal que no tengo tiempo no me alcanza el tiempo no puedo ir a tal lado ah tenemos esta persona de confianza que sabemos que va a ser un buen trabajo eso es lo bonito de todo esto entonces estos cursos son para eso para aprender se van a aprender y se van a llevar tácticas consejos técnicas de los dos instrumentos tanto vibratos estacatos porque alguien me decía no pero es que o sea que nos diga como si o sea si va a venir le pasa si saben que yo hago esta técnica para hacer el borboreo que o el vibrato que se me escucha en las guías que es lo como que el emblemático de Daniel es un cornetota este ahí en rincón se aventó un palomazo se hacía agarró la corneta y ni calentó yo dije que padre tener ese tipo de personas aquí apoyándonos en el proyecto y pues Carlos aquí no nos vas a hacer un show ahí con las cajas la verdad van a salir pero perroncillos veanlo en tiktok ahí tiene muchos videos ahí en tiktok de este Carlos métodos de percusiones cajeos y todo pues es eso y por ahí también hace ratito se hizo una publicación de que si le gustaría un concurso nacional aquí en en Zacatecas próximamente nacional por ahí andamos por ahí andamos pidiendo también en pláticas entre los cuatro desgraciadamente el profe también nos apoyaba bastante el profe rodrigo con los consejos como que daba las opiniones muy certeras desgraciadamente ya no lo tenemos pero nos vamos a echar para adelante nosotros cuatro y lo hacemos también en honor al profe rodrigo vamos estamos platicando y estamos viendo la forma de hacer un nacional pero pero un nacional o sea estamos checando y a ver que juez nos da todos los jueces nos dan obviamente pero o sea que sea él en su materia o sea si va a venir a jueces a percusión o sea que sea él exactamente nada más para percusión y que nos cheque ya pondremos otra persona para los detalles o no sé pero que esa persona sea técnicamente para la percusión ah tenemos otra persona para afinación quien no pues estamos planeando todo para tener un cuadro de jueces muy bueno quizás va a ser costoso si va a ser costoso pero que sea un cuadro de jueces que digan ah caray esto se lo discutieron por ejemplo ahora que vi Calderón Escolares a César con Tonatiuh yo dije no manches o sea el margen de error si era del 80% se reduce al 99% no es por halagarlos ni nada pero o sea si es el trabajo de ellos los avala tanto de ellos como de todas las personas que están con ellos de su cuerpo de jueces o sea el trabajo de ellos los avala por algo están ahí por algo están ahí por algo se van a Perla por algo se van a Medu por algo se van a Calderón entonces por algo están ahí y el margen de error se reduce eso es lo que se va a buscar no hacerlo nada más por hacerlo no sé si me explico pues no hacer nada más por hacerlo buscar una premiación adecuada acorde al evento y pues invitar a los grupos estamos decía por ahí el lema de una banda de Bocho que el centro de la patria si estamos en el curso de la República Mexicana entonces yo creo que es fácil que accedan aquí las bandas de guerra tenemos un centro histórico un aero bellísimo o sea bellísimo y también ahorita que dije bellísimo ahorita vamos a hacer un paneo aquí donde nos tiene Quiroz porque la verdad está bien perrón también no tiene fotos tiene reconocimiento tiene por ahí un gorro de la danza oh está muy tu papá verdad si mi señor padre no 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 está ahorita vamos a hacer un paneo ya al final ya al final vamos a hacer un paneo para que vean como está aquí todo muy padre unos monitos tenían acá arriba informados de RCH no está se la discutió Quiroz la verdad pues esa es la información que les traíamos les traemos y vamos a seguir hablando del tema por ahí vamos a ir aventando noticia tras noticia tras noticia pero mientras ya está entre 400 y 600 pesos el costo ya vamos a publicar los teléfonos de los cuatro personas para el que le tengan más confianza el chiste es que se animen a estar con nosotros que se animen y que sea esto más grande y que se vea un Zacatecas unido desde Cañitas que fue el profe que vino hasta Pinos hasta allá hasta ya la frontera allá con Pulco Pulco allá está Paraíso Cascán por allá ojalá una emoción dijo uno ojalá ojalá y que para el siguiente taller viniera alguien para para escoltas para escoltas para guion me gustaría un curso de escoltas de bandera los talleres nos están funcionando me imagino que por esa no sé como que por esa cuestión de necesidades que vamos arrojándonos no nomás nosotros verdad lo que vamos viendo por ejemplo ya que primero empezamos con cornetas por ejemplo ahora que vino Giovanni y por ahí también hace esa de que bueno y por qué no se encajeo y ahora ya lo soltó usted ahora por qué no una persona que venga a escoltas que también sí es muy importante y la verdad este sí 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 se ocupa y lo digo y sí lo digo con todo respeto porque estamos en pañales en muchas cuestiones estamos en pañales el escolta y yo admiro el trabajo de mucho del propio Arturo Cintia entonces este nos escuchas sí estamos pocos somos pocos los que nos dedicamos a lo de las escoltas y a mí sí me gustaría porque yo a veces me quedo impactado con escoltas de preescolar y de ser hijo alzomado también dije si tuviéramos este conocimiento conocimiento y este nivel hombre fuera otro Cintia es un momento pero ahí vamos a buscar que se ha especializado en la materia para que para que nos apoye también porque no o sea el chiste es teníamos empezado cuando empezamos dijimos cada tres meses sí cada tres meses un evento una exhibición un concurso de tres individuales un taller interactivo traer ponentes lo comentamos que le vamos a tratar de buscar la manera de que se fuera cada tres meses ya salió otro tema de las escoltas por ahí también a lo mejor las personas hay unos pioneros que son muy amorosos con su puesto y también van a decir oye pues también yo quiero de guión también también traemos a alguien que sea especialista en la materia para para traer de guión también claro que sí y pues ahorita ya están los ponentes ya como les comentaba la fecha 15 y 16 de junio entre 400 y 600 pesos desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde sí están ahí el costo entre 400 y 600 así que nada más le estamos dando ahorita preliminar exacto la información de dónde va a ser los tiempos las fechas y las tentativas de costo y el temario por ahí ya están chambeando en el temario los ponentes porque va a ser no es de que nosotros le vayamos a decir oye quiero que me veas esto, esto, esto y esto no ellos van a decir saben que sugerimos esto y yo necesito este tiempo para dar este, esto completo así me explico si va a ser que se va a agarrar Carlos con la técnica o la táctica sabes que yo ocupo una hora para checar eso con todos y darles a uno ahí de uno por uno y un poquito checar a mí no yo no puedo yo sí puedo entonces el chiste es que todos vayamos avanzando juntos así que como en la escuela tus horarios ahí están exactamente a dónde vas y si no te quieres brincar para cargar con los corretas adelante está abierto todo es por los dos días el costo que se está manejando es por los dos días y puedes brincar de aquí para allá no hay ningún problema el chiste es que estén ahí con nosotros y la otra pues lo que me salí de la tangente sobre el sobre el nacional que comentaba vamos a checarlo vamos a checarlo y si se va a buscar la manera de hacerlo y que sea en un lugar emblemático aquí de Zacatecas por ahí ponían que en el cerro de la Bufa la plaza de armas también que a mí se me hace bellísimo con la toma de la carteral ahí se va a buscar la manera de hacerlo estén ahí pendientes obviamente hay que platicarlo hay que estructurarlo bien para no hacerlo nada más a los otros un buen proyecto y más que nada buscar unas fechas adecuadas porque si no se palme exactamente porque si ya viéndolo por ejemplo las fechas primordiales que se manejan que es Perla y luego Maedo y luego Calderón entonces si están las fechas así como que muy cercanas unas con otras edad tenemos un poquito de falla estaba temblando ahorita pero ya nos acomodamos con la transmisión y bueno para darle continuidad a eso pues vamos paulatinamente aumentando el nivel de lo que las ideas nos dan porque también aparte de las ideas pues tenemos que darnos tiempo de hacerlas y de valorar si puede funcionar o no sabemos de antemano con muchas personas que nos siguen que ya desde cuando vienen buscando algo en Zacatecas porque pues está muy apagado esto y los muchos otros concursos que se organizan no tienen esa difusión entonces este espérenlo nos vamos de verdad a aceptar a desarrollar el tema lo más amplio que se pueda de modo de que de que el concurso salga lo mejor posible para poder recibir a todos y que se vayan muy contentos de lo que van a visitar nuestro estado es muy bello y muy enriquecedor entonces no podemos aumentar ni fechas ni nada de eso porque la verdad es sentarse a hacer las cosas bien pero bueno retomando un poco ya vamos por nuestro segundo taller yo creo que el nivel de los ponentes es magnífico entonces pues acérquense acérquense todos también nuestros estados colindantes durango saludo pues si lo decía Alberto todos los estados colindantes de aquí de este lado alineense a saludar a los ponentes y a aprenderles más porque no son bienvenidos son con los brazos abiertos aquí al estado de Zacatecas saludos para Dilene que también nos está viendo ahí esposa de Iquite un señorón un crack una corneta pues es esto lo que les traíamos la información ya para que empiecen a inscribirse y apoyar el proyecto claro que sí y ya han dado caso de que adelantito se haga otra exhibición otro concurso de teses de individual que se arrimen a participar que se animen que se animen o sea es bien bonito todo esto el día que fue Roberto Carlos de Loya estuvo muy padre ahí cotorreando y ahora que fue en Caleri igual o sea estuvo muy padre echándose porras entre los que estaban compitiendo saben curioso y la otra y aplaudiéndole y luego las terces o sea gritando a las cosas porque era un ambiente padre la premiación ahí la andamos juntando entre nosotros mismos el chiste es pasar un rato menos no de que me ganaste profe me ganó como este cacho o sea no no se trata de eso que bueno que ganaste y por eso tenemos ajenos a nosotros para que nos den retroalimentación aparte de que convivimos aparte de que aprendemos aparte de que cotorreamos nos llevamos una retroalimentación haciendo lo que más nos gusta yo siempre he dicho eso haciendo lo que más nos gusta si no no estuviéramos aquí que lleven a sus bandas a participar buenas o no tan buenas al final de cuentas lo que se trata es la proyección a su trabajo al trabajo de los jóvenes de los niños sobre todo eso no tengan miedo al final de cuentas estuvimos abajo en medio y arriba y a veces otra vez para abajo esto es así es entonces si no tengan miedo vamos a agacharles y de la mañana es concurso en calera vamos a atorarle si fueron 5 o 8 bandas en primaria ojalá y fueran más o fueran más secundarias más en categoría libre pero el chiste es que no tengan que se pierda ese miedo ese miedo a concursar a participar a que sientan la adrenalina de estar ahí porque a todos en un momento a perder el miedo a tocar un instrumento a tocar la corneta o también a dirigirla porque no pero vamos a darle y aprovechar a ver los eventos porque es un jodeo es un jodeo es un jodeo constante y yo le decía otra vez en el funeral del profe Rojo le decía alguien de de Leones le decía o sea que confiar en los niños ya los grandes ya no quieren enfócate en los niños y yo le compartí una experiencia todos estamos con eso pues puro niño que los grandes ya no quieren pues que ya no quieran yo les llamo que los lunáticos pues que ya no quieran los lunáticos y tenemos al niño que toca pasar de al lado entonces instructores les va a servir mucho de verdad para que sigan creando otro grupito de niños que les va a volver a enriquecer a ropar el proyecto y van a volver a irse para arriba para arriba caras nuevas instructores caras nuevas no que siempre se ven los mismos los mismos que se ven en todos lados no ya no entonces este les va a servir mucho de verdad eso es lo que buscamos también lo buscamos para nosotros por eso también nos estamos haciendo porque de repente conocemos hasta nuestros mismos muchachos ya los conocemos ay de con Dios toca a él muy bien de con Alberto él de con el perro Rodrigo todos por ejemplo entonces les va a servir mucho de verdad para apostar en la niñez pues yo lo que yo vengo haciendo junto con el perro con las escuelas el perro quedó con la prepa y pues Alberto que tiene como 10 instructores ahí charmeando por él pues ya le llega a toda la gente ya le llega a la quincena entonces chicos pues muy invitadísimos invitadísimos de verdad para que esto pues siga creciendo porque no y al rato ver más grupos para el rato ver más grupos este libres o prepas o así entonces chicos de verdad instructores público en general por favor no desaprovechen no desaprovechen la oportunidad porque no sabemos cuándo se vuelva a hacer si vamos a traer más fechas pero pues en Zacatecas hay muy pocas fechas entonces hay que generarlas eso es sentarse a practicar dice por aquí Carlos Aquino una banda monumental para ese día un compromiso de hacer algo conviviendo con toda la comunidad bandera asistente eso está genial ahí nos va a ayudar Carlos Aquino a motivar y a organizar todo esto o sea es más se puede como son dos días ya en lo que llegamos a los cajeos libres y todo esto una rutinita de tres minutos ejecutando ahora imaginen todos los asistentes tomando un video no, no nos va a estar genial el curso y la convivencia y todo lo que nos vamos a aprender nuestros ponentes que la sí, sí, sí ellos que hagan las armonías y los divididos o sea todo va a ser algo top algo chido disculpar pero nuestro moderador está le llegó una llamada importante sí 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 pero esta es la idea la idea es esa de que bueno si ya nos por ahí Quino no está ya dando la idea de ser algo monumental pues que que bonito que elegancia va a ser todo eso de ya tener esa pues esa esa pauta en donde pues ya vamos a que se ve algo extra 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 ¿verdad? sí también lo hicimos con Giovanni yo creo que lo vamos a hacer con nuestros dos ponentes Giovanni nos hizo un análisis de que tan buenas eran nuestras líneas de cornetas en Zacatecas sí sí se fue muy contento Giovanni no sé de dónde la sacan no sé cómo lo hicieron pero tienen con qué yo creo que les vamos a pedir lo mismo esta vez a nuestros dos ponentes sí 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 una retroalimentación ahí va ahí va la idea ya salió algo que dijo aquí me dijo estaría chido algo monumental excelente a lo mejor no sé si el juez que a lo ratito nos diga oye estaría chido este de esto yo me siento que ya era el momento de ver ahora sí que como lo dice ya viendo el material ya va a decir ah mira podemos hacer esto nos encausa para esto claro y pues a lo mejor puede quedar para la historia pero con la experiencia y las vivencias y los conocimientos pues creo que se va a hacer excelente no hay mucha gente desde muchos años atrás viene diciendo ¿también con qué? nomás no sabemos por qué no despega detalles no despega el estado como tal pero ya desde la pandemia se viene viendo más movimiento entonces que nuestros ponentes nos hagan una retroalimentación o que por ejemplo nosotros como organizadores mira vemos esto con los participantes podemos le dejamos la idea para que a lo mejor la siguiente tomes en cuenta lo que te vamos a decir para que después lo hagas mejor entonces buscamos eso también buscamos eso buscamos el modo de que todos podamos subir y por qué no tener a lo mejor Monterrey tiene muchos concursos al año hay varios estados que tienen concursos al año y que no es necesario salir todo el año pues aquí mismo los tienen concretar entonces de modo de que tener más fechas para poder asistir nosotros mismos que nos cueste a lo mejor 10 pesos el camión moverte al lugar de competencia o que lo mejor que realmente es un camioncito chiquito para ir a Calera o que realmente se vaya a Jerez a Jerez a Villanueva a Villanueva o a cualquier a Guadalupe también hay muchos banderos igual de hecho y en Guadalupe también hay muchos banderos muy buenos pues que se vengan los buses y bandas también muy buenos hay una vez que ahí no sé verdad yo una vez platicé con este chavo bueno yo lo conocí Polguero entonces era conectores de este él y Chavita creo Chavita Huerta Víctor Víctor porque los vi el año pasado en el en el Intercobáez y de hecho ellos se me forman los que quedaron campeones y platicábamos y yo les decía bueno porque ustedes no arman una banda la neta ahí en Guadalupe es muy bien y hay muchos que les guste entonces decían no pues es que como que de repente no sé si a lo mejor faltaba un líder o a lo mejor o el presupuesto no sé de repente creo que si se reforzaron fueron a la copa de Betagrande ese mismo año concursaron yo pensé que iban para para seguirle para flote ya de buenas a primeras me imagino que a lo mejor ya no le siguieron por la situación de que la situación pues ahí a lo mejor no más quedó para el purebente verdad desconozco ahora sí que las circunstancias pero hay igual pues si hay muchos hay muchos una banda no se acuerda de un concurso que hicieron en Bracho don Roberto Acosta Ríos también se juntaron algunos de ahí también había con qué sí pues es que hay unos videos también sí no no muy buenos hay con qué verdad hay mucho material ahí va a quedar la idea ahí va a quedar la iniciativa de empezar a hacer concursos chidos aquí en el estado de Zacatecas en Fresnillo también hay mucha gente en Fresnillo hay muchas bandas y banderos y todo no 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 es que aquí da para para mucho para tener hasta circuitos sí tener circuitos en derivados vienen todo el año pues bien distribuidos y terminar con un nacional o meter el nacional justo en el tiempo que sea bien para el estado y para la república mexicana porque como decía el amigo Quiroz este sí se se tiene que poner una fecha estratégica para que no choque con los concursos que ya son de renombre que ya traen mucha trayectoria pues pues es eso amigos esperemos si les haya gustado esta plática esta charla esta información y que estén bien puestos para asistir al curso taller por ahí preguntaba una persona que si vamos a dar alguna constancia validada por el momento no vamos a ser bien honestos y bien sinceros no se va a dar un reconocimiento que quizá no va a tener validez ante la CEP pero también se está buscando por ahí esa manera de para los siguientes episodios tratar de buscar que nos avalen uno como lo que da Neto en Perla del Pacífico que es por la CEP conocer que es avalado por la CEP pues que tenga valor curricular sentarnos a platicar con ellos para que los documentos como tal no los puedan aparte que esto pues va empezando va empezando no podemos comprometer ni entrezar aquí entre nosotros porque ha estado funcionando muy bien pero si se está buscando la manera y vamos a seguir buscando la manera de apoyar eso de buscar un reconocimiento que Juan Ferrecer que lo está por ahí gestionando un reconocimiento avalado por la CEP es para bien de los instructores para bien de los maestros de educación física de las personas que quieren ejercer como instructores de banda de guerra en alguna institución y se va a buscar la manera de apoyar hasta donde nos dé hasta donde podamos pero tratar de hacer la lucha de llegar hasta donde tengamos que llegar para sacar el apoyo o ese papel que nos avale con los cursos con los talleres si así lo que se van a llevar es lo más valioso el conocimiento el conocimiento la interacción y la convivencia con todos los participantes pues ya se hizo bien noche las cosas aquí en el estado no están tan bonitas que digamos y pues vamos a cortar aquí a la transmisión les vamos a dar muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por estarnos escuchando les comento de nuevo que el jueves vamos a estar con el compa bocho con Rafa Flores en su casa nos va a abrir también las puertas de su casa para que estén ahí al pendiente también de ese live de ese podcast nos va a platicar cosas muy interesantes de cómo les surgió la idea de empezar con las bandas de guerra de concurso de las morismas como semillero y el que es integrante también de las morismas de bracho por ahí nos va nos vamos a extender con él con ese tema yo sé que también Quiroz por ahí es integrante de las morismas de bracho de hace mucho no sé usted profe también Juanfero creo que ahorita ya no no ya no pero mi familia también hay su hermano también es de los líderes de una banda compañero de Quiroz entonces ahorita fue algo muy curioso mi papá él estuvo en las cuatro bandas de las de ahí de bracho en todos los batallones del primero segundo que inició primero con los moros posteriormente se fue segundo cristiano y la vez pues de ahí vino el primer cristiano y posteriormente era el segundo turco y ya él falleció saliendo en la de donde salió aquí es eso es una herencia que se va dejando pero bonito muy muy bonito sobre todo esto de las bandas de guerra y pues las morismas es un gran aporte aquí a la a la tradición y a los banderos de Zacatecas entonces vamos a a despedirnos ya profe para que cierres muchas gracias por por este aquí apoyarnos seguimos con la invitación nos esperamos este inclusive ya ya saben toda la información más adelante se les dará más más a detalle cada cada situación entonces por lo tanto pues me despido un placer soy Sergio Quiroz Dávila estoy aquí a la orden los que gusten los que quieran comentarnos los que quieran este dar un apoyo o algo estamos a la orden Juanfer pues nada muchas gracias por el espacio Alberto WatchVDG gracias por el espacio para promover este tipo de actividades mi nombre es Juanfer Saucedo y pues nada chicos nada es la primera vez que que hacemos algo más multitudinario y estamos muy contentos con lo que vamos a realizar próximamente y pues nada un saludo a todos los linajes oros que hay y hay ex linajes también que por X o Y ya no están un saludo a todos por ahí decirles que seguimos trabajando en pro de esto y hasta donde nos ve gracias al profe Nacho también gracias Alberto profe Quiroz por recibirnos y la producción ahí también que ahí nos está echando la mano con todos los demás un saludo a todos un saludo fuerte profe Nacho bueno pues agradecer el espacio aquí en la casa de Quiroz y sobre todo agradecer a todos los que nos compartieron su experiencia y los que están atrás mandarles un un saludo a todos los que están en la transmisión y no me queda más que agradecerle estoy a sus órdenes profesor Juan Ignacio Salazar y seguimos adelante esperen pronto la convocatoria de trabajo linaje pues muchísimas gracias a los tres muchas gracias de nuevo Quiroz por abrir las puertas de tu casa profe Nacho gracias profe Juanfer muchísimas gracias este gracias a los muchachos que nos están apoyando aquí con la producción con la transmisión y todo ahorita que se asomen ahorita que demos el paneo porque no me voy a ir sin dar el paneo este muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a las que nos dejaron su comentario los seguimos invitando a que compartan la página que compartan el contenido y que estén al pendiente ahí de los detalles de este curso taller interactivo un saludo para todas las bandas de guerra del estado de Zacatecas y para todas las bandas de guerra de la República Mexicana gracias por seguirnos y nosotros somos Watch BDG los vamos a dejar con el paneo y con los de producción saludo para Lisandro mi editor saludo y muchísimas gracias los esperamos este 15 y 16 de junio en el taller interactivo con Carlos Aquino Daniel Eguilar el Wesker un saludo para mis muchachitos un saludo para todos los halcones legendarios dije que ya no iba a decir saludos para Lisandro y los linajes que se note la producción que estamos estrenando por ahí unos micrófonos del podcast aquí se rifó el profe Quiroz con la botana ya monetiza Muchísimas gracias saludos y nos vemos el jueves igual a las 7 de la noche por ahí le vamos a dejar un paneo este productor está pero bueno camarógrafo ya lo estamos como este pues si estamos checando a ver cuánto cuánto nos puede cobrar ya bueno un buen proyecto con los municipios de esta siguiente programa en caliente con Christian Martin Oliver próximamente gracias gracias